Que caigan paredes, que se demuelan edificios, no es novedad en una ciudad populosa como la nuestra, donde el ritmo del progreso está exigiendo continuas renovaciones. Pero estas paredes tienen un significado especial. Se trata de lo que fuera la residencia presidencial. Entre las paredes de esta mansión de la calle Tagle se han escrito desde hace años muchas páginas de la historia política de nuestro país, especialmente en los últimos de triste recordación. Ahora la piqueta renovadora que esta vez adquiere importancia de símbolo, demostrando que todo puede caer, ha de transformar el aspecto de este solar.